Abus Soldati, nuestro tarotita. ¡Bienvenido! Hola, Saúl. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Tengo que decir algo del señor Agustín. Que nos encontramos... Muy bien, sacando los trapitos al sol. A mí me gusta sacar los trapitos al sol. Pero voy a hablar a todos bien de vos. Nos encontramos bajando la montaña. Sí. Estábamos todos cubiertos. Él no me veía y yo sí lo veía porque lo reconocí. Y le digo, Agustín. ¿Quién montañera? Minero, no sé. Sí, Minero, creo. Agustín. Y él estaba con una amiga y... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bien vos? ¿Cómo estás? Yo hablándole, tratando de sacar la conversación. Bien, estuvimos cinco minutos hablando. ¿Cómo era tu nombre? No. Ay, se sacó el K. Soy yo. Soy yo. Y aparte, Agustín, ¿cuánto dudaste en preguntarle? Porque dice que te da cosita cuando charlas con alguien. Sí, te juro. Ya está, no te preguntaron. Fue muy simpático, ¿entendés? Fue muy simpático. Yo al principio era como súper buena onda, ¿viste? La chica que me había encontrado que estaba con Fer, creo que era el otro chico. Y nada, yo soy re despistado muchas veces. Y bueno, tenía los antiguos ojos, estaba toda vestida y bueno. Que además lo vi encantada. Dijiste, esta chica ahí, que es una rider. Ya, venía bajando snow por ahí. Cuando dije toda vestida, ¿qué dijo? Venía a rodar, sí, porque suena tan el bol. Estaba vestida, claro. ¿Eso era con la tabla o sin la tabla? Sin la tabla, no. Me iba rodando. Con la tabla. Señoras, señores, momento de hablar de elementos del tarot. Me gustó este tema, Agustín. A ver, contá. Sí, totalmente. Creo que es un tema re lindo porque nos conecta con las barajas tradicionales, ¿no? Nosotros, por lo menos acá en Argentina, estamos acostumbrados a jugar al truco. Yo soy un malísimo jugando al truco. ¿En serio? Yo soy un gran jugador de truco. Qué bien, qué envía. Claro, que me entiendes. Y claro, uno dice qué conexión puede existir entre el tarot y las barajas tradicionales, ¿bien? Y son justamente los cuatro palos. O sea, si vemos las cartas del tarot, tenemos también los oros, por ejemplo, como lo vemos en las cartas españolas. Sí. Tenemos el palo de las copas, que también están las barajas españolas. Sí. Los bastos y también tenemos las espadas, o sea, los cuatro haces y los cuatro palos. Y claro, hay personas que dicen, autores o historiadores, que dicen que el tarot es como una combinación entre los arcanos mayores, que son esas cartas que fuimos sacando poco a poco a lo largo de los programas, con las barajas españolas. Entonces, es como una combinación entre dos juegos de cartas combinados y eso conforma el tarot. Y es muy curioso que en las barajas tradicionales quede un arcano mayor, que son 22, que es el famoso loco. El Joker. Sí. Es como el único arcano mayor que ha persistido, digamos, que ha quedado del tarot. ¿Y qué representa ese? El loco me encanta porque es uno de los arquetipos como más libres. Sí. Es el número 22 o 0. Sí. Por ejemplo, en el tarot de Marcela no se lo representa con un número, ¿no? Entonces, representa cualquier arquetipo. O sea, el loco tiene la posibilidad y la flexibilidad de adaptarse a cualquier carta. Entonces, ponele, yo en este momento me siento el loco, ¿no? Del 22, de poder estar en cualquier ámbito, ¿no? Y sentirme bien y disfrutar ese momento presente, ¿no? Haciendo eso que hacemos. Me encantó. ¿Qué hacemos? Me encantó, no sabía. No sabía. Y además trajiste estas cartas. Así es. Claro. Entonces, bueno, este es un tarot muy conocido, que es uno de los más conocidos universalmente. Se llama Ryder White Smith. ¿Bien? El anterior que habíamos visto es el de Marsella, que ese tiene como la base en Francia. Sí. Este más bien, el origen está en Inglaterra. Ajá. Y lo que tiene es que es mucho más ilustrado. Los arcanos madores están... Pero siempre es el mismo sentido, digamos, que se le da a las cartas. Sí, digamos, cada mazo te va a dar como una pista distinta, ¿no? Sí. Porque está como teñido por el mismo autor que lo creó. Bien, perfecto. Bueno, entonces, por ejemplo, los oros. A mí me parecía interesante como ver los cuatro elementos, los cuatro haces, y cómo cada uno representa un elemento. Digamos, el oro es la tierra, las espadas serían el elemento de aire, el elemento de los bastos es el fuego y el de las copas, que acá no tengo las de... bueno, debe estar por ahí, que las copas representan el agua. Sí. Bien, y estos cuatro elementos podemos usarlos nosotros en nuestro día a día como disparadores o amuletos de esas energías. Por ejemplo, si yo saco, tenés esas cuatro cartas y me toca la tierra. Claro, te toca la tierra, ¿no? Que yo tengo en mi fondo de celular, tengo la tierra, ¿no? Este haz de oro. Sí. El oro tiene que ver con el dinero y tiene que ver con todas las necesidades más básicas y además el cuerpo físico. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, lo uso y lo recomiendo usar también para esto de atraer abundancia, ¿no? El haz de oro. Pero la gente está en casa y decís, ¿cómo lo uso? Lo quiero usar, pero ¿cómo? Claro. Bueno, o sea, eso, como traerlo, decorar tu ambiente, por ejemplo, tu casa, podés imprimir la carta o si tenés un mazo de tarot, lo dejás ahí. Perfecto. ¿No? O el fondo de pantalla, como vos. O el fondo de pantalla o de computadora, puede ser. Y esa abundancia en general o solo en el dinero, en todo, abundancia de amor. Sí, abundancia, exacto, en todos los ámbitos, claro. Espectacular, espectacular, Agus. ¿Y el otro? Bueno, después tenemos las espadas. Yo creo que este elemento nos ayuda, ahí tenemos la, ¿te acordás la justicia que te da? Ahí soy yo, Amadeo. Sí. La espada lo que te da es como el discernimiento o ver algo de una forma objetiva. Sí. Te parecía que iba por ahí. Cuando tenemos que calmar las emociones un poco, ¿no? Y ver las cosas como realmente son y quizás no... Claro, no invadidas por todo el pensamiento rumiante. Exactamente. Para eso sirven las espadas. Además sirven cuando tenemos que tomar una gran decisión en nuestra vida, ¿no? Como que la espada nos indica que tenemos que concentrarnos en una sola cosa. Claro. Entonces tomar una decisión enfocándonos. Agus, lo último que recién mencionabas es el tema de Francia o el tema de Inglaterra. Uno puede elegir cualquiera y ¿cuántos hay o son un montón y...? Sí, tarots, existen miles de tarots. Lo que sí, la mayoría de los tarots modernos que hoy se crean están a partir de este tarot de Marceda y el de Rider-Waite. Ah, bien. O sea, son como los más universales. Claro. En base a eso se pueden desprender otros. Sí, mil. Pero siempre con la base ahí. Exactamente. Ajá, perfecto. Agus, te queremos agradecer por haber venido, ¿eh? Como siempre estaba tu Instagram en pantalla, si quedaron ahí algunas dudas, aproveche la gente y te siga consultando por ahí. Bueno, vale.